Cuando arrancó la moda elegante, hace un tiempito, tres, cuatro años, diferentes comunicadores de las redes sociales empezamos a advertir Che, ojo con esto, ojo con la oda a la delincuencia Cuidado, están abriendo una puerta para naturalizar la delincuencia Y sobre todo la delincuencia juvenil tapada con inclusión Y durante más de tres años, de vez en cuando, veníamos hablando de este plan para hacer de la Argentina una gran villa miseria Y quienes hablábamos estas cosas, no éramos ningunos iluminados, ¿eh? Estaba en las claras, lo estábamos viendo Crear una gran villa miseria, no solo en lo económico, sino también en lo cultural Donde se naturalice la rancheada, el e-amigo Claro, nosotros decíamos esto, ¿y qué nos respondían del otro lado? Muchas de ustedes Flaco, estás extimatizando a un pibe El pibe es un artista Sos un discriminador, presto ¿Qué mal te hace el pibe? Y ¿saben qué? Esos comentarios de muchos de ustedes A mí me hacían reflexionar Yo pensaba muchas veces No estaré exagerando Porque uno a veces tiene que hacer una autocrítica No estaré exagerando No tendrá razón la gente Y si la gente tiene razón ¿No será que yo estoy muy alarmista al pedo? Quiero aclarar una cosa Yo no estoy opinando artísticamente de elegante Suponiendo que es un artista Para mí no lo es Pero no importa lo que es para mí Vamos a basarnos en los hechos y en los datos Elegante es el típico producto del populismo Es la marginalidad Los barrios sin cloacas Sin salud Sin educación De nutrición infantil La falta de trabajo Es el voto cautivo De un gobierno como el kirchnerismo Ellos crean este personaje Los tienen encerrados en los barrios carenciados A los cuales llaman populares Y la cadena se repite constantemente Es eso Una vez un conductor de televisión nacional En una charla privada Me dijo Es una expresión cultural de un sector marginal Lo que pasa presto es que vos sos medio fachito No lo vas a entender Todo esto sería anecdótico Si no ponemos la lupa En quienes están detrás de elegante Turbios productores musicales Alineados a políticos corruptos La popularidad de este engendro Llegó a tal punto Que fue recibido por el excelentísimo Supongamos que tendría que ser así Presidente de la república O que tal excelentísimo Elegante había sido recibido Por el presidente de la república En la quinta de olivos Yo espero que ustedes entiendan De que nada es casual en la política Cuando un político se saca una foto con alguien Está milimétricamente pensado Algo te están queriendo decir Alberto y Cristina recibieron Y hablaron de elegante como Ejemplo del joven argentino Que se supera día a día Los medios rápidamente empezaron a ponerle el foco Al pseudoartista Es más Si vos ahora Hoy 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 6 de abril del 2023 Pones en Google Elegante Las primeras noticias que te aparecen son La megasiesta de elegante Por su cumpleaños El auto último modelo Que se compró elegante Tinelli fue a comer a lo de elegante Los padres de elegante Más cerca de la reconciliación Y todo este estilo de título Que alimenta a un personaje Que hace de la delincuencia El narcotráfico y la vagancia Una bandera Ahora De la causa que vincula A elegante Con el narcotráfico Los medios no hablan De los audios De elegante Con un asesino Que está detenido Los medios no hablan Pero la oscuridad Siempre sale a la luz Y el pus Obviamente Terminó explotando ¿Por qué decimos esto? Porque hoy se sabe Que elegante Mantiene una relación De amistad Con integrantes De la banda narco Más peligrosa del país Que son Los monos De Rosario ¿Qué dicen los audios? ¿Qué onda prima Todo piola Te deseo pronta libertad? Fue el primer mensaje De audio Que elegante Le envió A Cristian Nicolás Pupito Avalle Quien está detenido En el penal de Seiza Desde diciembre Del año pasado Acusado De asesinar A dos personas En otro de los audios Valenzuela Que es el apellido De elegante Se pone a cantar Para Pupito Toma Tuzzi Y se descoca Toma Mari Y queda loca Para vos Pupito De parte de elegante Cubia Cumbia 420 Paloné Esos son los audios Que se escucharon Esos son los audios El chabón Elegante Comunicándose Con un integrante De los monos Detenido Por asesinar A dos personas Un narco Que está Preso Por matar A dos personas A otro lado Iría En debate De por qué Elegante Le manda audios A un detenido Porque un detenido Tiene celular Seguimos con la misma discusión ¿Por qué un preso Tiene celular? Pero bueno No me quiero ir de él ¿Qué pasa? Cuando la justicia Da a conocer Los audios Que son estos Cuando prima Todo viola Te deseo Pronta libertad Vos sabés Prima Al toque Cumbia 420 Paloné Cuando la justicia Como te decía Advierte los audios Y nos da a conocer Acá explotó todo ¿Por qué? Justo los monos Justo elegante El mismo Que había sido De la mano Del HCD De Rosario Del Consejo Del Liberante De Rosario En Consejo Municipal De Rosario Nombrado Visitante Distinguido Justo En Rosario Justo Un integrante De los monos Justo En la ciudad Que es Amedrentada Por los monos Justo 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 Que casualidad Todo Obviamente Los que hicieron La distinción La distinción En el Consejo Municipal De Rosario Ahora se quieren Esconder Debajo De la tierra Y no saben Dónde carajo Meterse Porque distinguieron A alguien Que tiene relación Con el narcotráfico Tiene una relación Directa Con el narcotráfico De la ciudad De Rosario Es una locura Esto Es una locura Ni quiero hablar Del tema De la distinción Porque si A este Producto Del subdesarrollo Lo distinguen En el Consejo Municipal De Rosario Que queda Para Larralde Para el maestro Larralde Gran trovador Argentino No hay Una distinción No hay Un reconocimiento Desde el Estado Y para tantos Artistas Talentosos Que Se rompen El lomo Desde el Conservatorio Tampoco Dejémosla ahí Porque nos vamos De tema Dejémosla ahí Todo esto Que es lo importante Y lo que tenés Que prestar atención Vos Es Que toda Esta marginalidad Que acaba de explotar Elegante Los monos El narcotráfico Abre una puerta Para quienes Están detrás De Elegante Porque ahora Se tiene que empezar A saber Y es obligación Que se sepa ¿Quién está detrás Vileante? ¿Quién está detrás Financiando La movida Artística Delincuencial? ¿De dónde Sale el dinero? No sea cosa Que dentro De un tiempo Nos enteremos Que un sector Del narcotráfico Financiaba A este tipo De artistas Ya hubo Un caso De otro músico Fotografiándose Con los monos Completamente armados ¿De dónde Sale el dinero? ¿De dónde Sale la organización De los shows De Elegante? ¿Es todo legal? ¿Los autos Últimos modelos De Elegante ¿Es todo legal? ¿Quiénes Están detrás De Elegante? ¿Los viajes? ¿Los shows? ¿O hay billetes Con sangre De rosarinos Detrás Del pseudo Artista? O mejor dicho Del artista Kirchnerista Ahora Alguien De la justicia Espero que Esté investigando ¿Quiénes Están detrás Escondidos Detrás De Elegante? Para finalizar Y ya para entrar Con la entrevista A Renata Scilotti Ex Concejal Roxarina Que viene Hace años Luchando Contra Toda Esta Podredumbre Quiero cerrar Con algo Es particular La relación De la mayoría De la sociedad Argentina De clase Media Y de clase Alta Por lástima O por una culpa Ficticia Esa culpa Que meten Los gobiernos De izquierda Los pobres Los pobres Son pobres Porque los que No tienen Un mejor Pasar No los Ayudan Entonces Hay un sector De clase Media Sobre todo Y media Alta Y alta Que se sienten Con culpa Y consumen Y consumen Todo esto Apoyan Repito Y consumen A este tipo De personajes A los Enegantes Pero estos personajes Son los que Se relacionan Con los Narcos Como Están Las claras Son los que Se relacionan Con la Delincuencia Con abusadores Y después Lo que la mayoría Consume Los termina Matando Lo que Consume La mayoría De la sociedad Es lo que Termina matando A la mayoría De la sociedad Las letras Y el estilo Delegante Son lo que Matan A un Colectivero En la matanza Las letras Y el estilo Delegante Es lo que Balea El supermercado De la familia De Messi En Rosario Las letras Y el estilo Delegante Son Los que Matan A una Maestra Rosarina En una parada De colectivo Conclusión Para no hacerla Más larga A los Los argentinos Los está Matando Lo que Consumen Son como Esos Faloperitos De bajo Recurso Que toman La merca Mal cortada O toman Pactis Que no saben De donde Carajo Viene Y un día Ya no se Levantan Eso Es la mayoría De la sociedad Argentina Faloperitos De bajo Consumo O de baja Calidad Mejor Dicho La mayoría De la sociedad Argentina Es un Faloperito Que toma Merca Mal cortada La que viene Con vidrio Molido Con pasto Y con pasto Con todo Y después Se preguntan Por qué Están Como están Los están Matando Lo que Consumen Pero todavía No se dieron Cuenta Cuando reaccionen Cuando reaccionen Va a ser Muy tarde Sobre todo Porque van a reaccionar Cuando estén Adentro del Jonca O despidiendo Un familiar Bueno Estamos con Renata Gilotti Ella es Exconcejal Rosarina Es una Dirigente Rosarina Y una gran Luchadora Yo quería Hablar con ella Porque La verdad Cuando vimos En la noticia De Eligente Vinculado En el narcotráfico Y lo primero Que nos acordamos Nosotros Es La distinción Que tuvo Eligente En el Consejo Deliberante De Rosario Bueno Renata ¿Les sorprendió A los rosarinos Esto? Sí Cuando Se propuso Distinguirlo A la ciudad De Rosario Por supuesto Nosotros Desde el bloque Que integraba En ese momento Yo Juntos por el cambio Nos opusimos Los únicos Que votamos En contra Eso Fue una polémica Que se generó Acá en la ciudad Porque bueno Ya se empezaba A mostrar ahí El quiebre De lo que pasa En la política Que no habla De nada De lo que interesa A la gente Y eso era Un tema Poquito después De las elecciones Acá provinciales El bloque El bloque De Ciudad Futura Que es Un partido Que tenemos En Rosario Lamentablemente Que está creciendo Día a día Un partido Representante De la izquierda Esta izquierda Cool Moderna Que seduce A los jóvenes Bueno Presenta esta distinción Pero el tema No es que ellos Presenten esta distinción Que a nosotros No nos extraña Lo que Nos preocupa Es que todo El arco político En la ciudad De Rosario De Rosario Salvo nosotros Que votamos en contra Acompaña esa distinción Ya sea porque Votaron a favor O algunos Estuvieron dándole lugar A que esos votos Afirmativamente Llegaran a la aprobación Del proyecto Renata La verdad Es un escándalo En ese momento Si yo me acuerdo Y yo me acuerdo De que Te lo voy a preguntar Así como si estamos Hablando En privado Entre amigos ¿Por qué crees Que el sector político Hace estas cosas De distinguir A un personaje Como mínimo Como mínimo Olímpico Pero no estamos Hablando del citopay Que si te gusta O no te gusta Estamos hablando De un tipo Que en todo su repertorio Tiene una oda A El consumo de cocaína De estupefacientes A la robo A las armas A la prostitución Digo Parece que hay Como una bajada De línea O un mensaje Encubierto De una política Que le quiere dar A la sociedad O de un sector político Mejor dicho Yo te puedo dar Una respuesta Más naif Que es Bueno Hay una desconexión Absoluta De parte de la política Con lo que la gente Está necesitando Y por otro lado En Rosario Nosotros vivimos Una particularidad Que hoy se ve Magnificada Porque los medios Nacionales Lo tomaron Pero lo que está sucediendo En Rosario Viene pasando Hace muchos Muchos años Ahora Se incrementó Los últimos tres años La violencia Desde que asume El gobernador Perotti En la provincia De Santa Fe En Rosario Se recrudece La ola de violencia El narcotráfico Hace años Que está enquistado Pero esto Empezó A magnificarse ¿Qué sucede? Hay un grupo De políticos En esta ocasión Era Friva Futura Pero también Muchas veces La discusión Fue dada Con concejales Del oficialismo Del socialismo Del peronismo Que de alguna manera Resulta Un poco Yo escuchaba Tu editorial Esto de Bueno Era copado ¿No? Ser progre En Argentina Por suerte Hay todo un movimiento Que hoy Está Poniéndose al frente De que bueno Que esto no va más Que lo único Que trajo Para la Argentina Es retraso Es Problemas Es magnificar La violencia Y A eso suman Y que lo que estamos hablando Lo estamos hablando En Rosario Que es la ciudad Lamentablemente Más violenta De la Argentina Porque el narcotráfico Han conquistado Y atrás del narcotráfico Tenías Las mafias No solamente En la venta de drogas Sino todo lo que conlleva Que haya en la ciudad De Rosario Búnkers De todos lados Lavado de plata El vínculo De narcotráfico Con todos los sectores Porque esto no es posible Si no hay Una relación Con parte de la justicia Con parte de la política Con parte de los empresarios Y por supuesto Con políticos Que O están vinculados De alguna manera O por obvisión O porque se creen Que son graciosos Permiten que suceda Lo que sucedió Por ejemplo Con la distinción de Levante Que lo que termina siendo Es una falta de respeto Hacia todos los rosarinos Y rosarinas Que Nos sentimos Hoy En absoluta indefensión Por la situación En la que vivimos Rebata Cristian Nicolás Pupito Avalle Es conocido Rosario Si Es un Narco Vinculado a la banda De los monos Que está preso En una cárcel de Seiza Y que Se descubren Estos audios Que vos Hacías mención De Levante En una audiencia Inputativa A esta persona Por homicidios Que se ocurrieron En la ciudad Y por un hecho También muy notorio Que fue Una balacera Que se dio A Canal 3 Que es Televisión Litoral Acá en Rosal En la audiencia Inputativa En donde se descubre Que atrás de esto Venía desde la cárcel Bueno Se le incautó Los celulares Esta cosa Extrañísima Para el sentido común Pero muy normal Para lo que vemos hoy Que suceden En las cárceles federales Y en cualquier cárcel De la Argentina Que es que los precios Se comunican Con sus propios Teléfonos celulares O por ejemplo El Guille Cantero Tenía una línea De celular De un teléfono fijo Aunque la excusa Fue Del propio servicio penitenciario Se lo paga Una cosa Absolutamente Descabellada Pero que sucede En la Argentina Bueno A partir de esas audiencias Surgen estos audios Que vos hacías mención Y a partir de esto Vuelve a darse la discusión En Rosario Que a esta persona Que aparece En audios Vinculado A un integrante De la banda De los monos Había sido Se lo había declarado El ciudadano Distinguido Hace dos años Tres años En el 2021 Renata ¿Van a dar explicaciones Ahora o están escondidos Y vas con una mesa? No El proyecto De retirarle De la distinción Fue de un concejal Miguel Tezandori Que ingresó Después Que se dio esta discusión En el consejo Que es un periodista Reconocido Un periodista deportivo De muchos años De la ciudad de Rosario Que llevó adelante El proyecto De retirarle De la distinción Por supuesto Acompañado Por el bloque Juntos por el cambio Que hoy Algunos concejales Que en ese momento Habían votado en contra Siguen En sus bancas Ahí Llegó la voz Cantante de esto La concejana Daniela León Que es radical Que fue A quien Él mismo Le mandaba audios También Riendose Y De alguna manera Tipo apriete De por qué Ella había En ese momento Había sido la voz Del bloque De por qué El bloque En ese momento No iba a acompañar Esa distinción Que tenía que ver Básicamente En ese momento A quien estaban declarando A una persona Que en sus letras Lo que hacía Era fomentar La violencia de género Fomentar el consumo De estupefacientes Darle A la droga Un valor Que para nosotros Es un desvalor En una ciudad Tan complicada Como la que vive Rosario Que no Esto no surgió En los últimos dos años En ese momento Que se lo declara También visitante Ilustre Teníamos este mismo Problema en la ciudad Rosario A partir de eso Bueno Se vota este jueves Ese retiro De esa distinción Y los mismos Que votaron En ese momento A favor Ahora votaron En contra Haciendo una argumentación De que bueno Dado que Lo que surgió Era Manifiestamente Explícito No sé Si un contacto real Digamos De estar vinculado A la banda Pero sí Que tiene un contacto Con teléfonos Que igual Todos estamos De alguna manera Poniendo el grito En el cielo De que El servicio Penitenciario Se ocupe De controlar Que no ingresen Más teléfonos A la cárcel Que los presos Puedan desde ahí Ser cabeza De los delitos Que hoy Sufren los rosarinos La mayoría En las balaceras Que nosotros Sufrimos Están dictadas Desde las cárceles Y acá Se demuestra Abiertamente Como Elegante Que es una persona Sumamente conocida En toda la Argentina Tiene vínculos Con integrantes De esta banda Bueno A partir de esto Votaron A favor De retirarle La distinción Y hacen Una Mera excusa De que bueno Que hoy Dado lo que se conoce Acompañan El pedido Del concejante Sandón Vos sabés Renata Mientras estaba Hablando Pensaba Digo Yo Estas últimas semanas Con todo lo que viene Pasando a Rosario Que ahora Como que está En primera Ebullición Escuchaba mucho El tema de No la seguridad Que la gendarmería Que esto Que el otro Pero Así mande La aldea Rosario También el problema Tiene Un Un gran punto Que es Poético Y ahí me hago Responsable Yo lo que les digo Gente como Ciudad Futura Le han hecho Muchísimo Daño A Rosario Muchísimo Daño Pero Le hacen daño Básicamente Porque En En la discusión Que tenemos que dar Es ideológica Más allá De las posiciones ¿No? De cada Dirigente político De la ciudad Y Rosario Está viviendo Un momento Tan terrible Que eso Se magnifica Aún más Entonces Hoy Seguir levantando Las banderas Del progresismo Y de que es cool Que nosotros Victimicemos A los delincuentes Esto te lo digo Con conocimiento De causa Hemos dado Debates Dentro del Concierto Municipal Por ejemplo En ese momento Era Una cosa Rarísima De presentar Un proyecto Concierto Concejal De preocupación Porque una señora Que había robado Una bicicleta No habían detenido El hecho Era menor Por supuesto Ante los hechos De violencia Que vivimos Pero es significativo Que vos lleves Al recinto De un consejo Municipal De una ciudad Que tiene que estar Discutiendo Cómo resolvemos Los problemas Profundos Que tenemos Y no Si era preocupante Que a una mujer Porque robó Una bicicleta A una A un adolescente Es preocupante Que se la detenga Bueno Esto muestra Lo que hay Atrás De esas posiciones Que es ideológico Es la justificación De la delincuencia Vamos camino A cómo Victimizamos Al delincuente Porque es víctima De esta sociedad Empobrecida Bueno Todo lo que ellos dicen Y repiten Como un lorito Desde hace años Bueno A eso vos suman El condimento De lo que vivimos Actualmente En Rosario Porque lo que Vemos del narcotráfico Que es terrible Bueno Es una cara Hay otra cara Vinculada a esto Por supuesto Pero que tiene que ver Con la violencia urbana Y el delito común Que está a la orden Del día En Rosario No podemos salir Hablando por teléfono Porque nos arrebatan El teléfono A cualquier hora En cualquier lugar Barrio Donde vayas No hablo barrio Peritérico De la ciudad Si no te hablo De cualquier lugar Incluso del centro De la ciudad De Rosario Todos los comerciantes Te piden a gritos Que actuemos Que hagamos algo No le importa Digamos Quién es la persona En mi caso Yo hoy no estoy En la función pública Sin embargo Sigo en contacto Por mi Por mi lugar De dirigente política Porque Soy abogada Porque sigo trabajando En la ciudad de Rosario Desde una fundación Que presido Nos piden a gritos Que por favor Hagamos algo Que no se puede Seguir viviendo así Hoy La etapa del diario Es que están vallando Las comisarías De la ciudad de Rosario Porque están Sufriendo atentados Vos te das cuenta Lo que significa Lo que vivimos En la ciudad Y esto No puede estar Justificado Por el arco político De la ciudad Mirando para un costado Y tomando temas banales Hoy Rosario Tiene que estar Discutiendo De verdad Como salimos De este pozo profundo Todo El arco político No puede ser Que el intendente Y los concejales De lo único Que digan Es que ellos No tienen responsabilidad Sobre lo que sucede En Rosario Hay una responsabilidad De el arco político Y hay que hacerse responsable Y si no está La lectura de las circunstancias Porque no pueden Hacerse cargo Tienen que dar Un paso al costado Porque la gente No da más Renata Ahora bajó Un poco La intensidad mediática Con la lupa Sobre Rosario Y el narcotráfico El ataque a Bernie Terminó desviando Toda la tensión Y se dejó Hablando de Rosario A nivel nacional ¿Cómo está ahora Rosario? ¿Qué hay gendarmería? ¿O no hay gendarmería? Porque fue Aníbal Fernández A pelearse con los periodistas Y no quedó Todo en la nada Pero está exactamente igual A cuando mataron A este chiquito En barrio Los Pumitas Que se generó Que la misma Comunidad Que entrar a una casa Derribar a ese búnker Bueno Se generó toda una pueblada En ese barrio Y a partir de eso En los medios nacionales Mostraron lo que estaba sucediendo En Rosario Que para nosotros No hay nuevo Sucede todo Sucede todos los días Bueno Todo este circo Que se hizo No cambió absolutamente nada Es más A mí me escribe gente Yo visité muchas veces Ese barrio Porque Ahí Vivía una monja Muy reconocida En la ciudad de Rosario Que ha trabajado muchísimo Que era la hermana Jordán Que era un emblema Del barrio De Palmegranet Bueno Yo Visitaba con ella Trabajábamos socialmente En el barrio Te diría Que era la única manera De poder entrar al barrio Porque era una mujer Muy respetada Incluso Por quienes la habitan Digo Por los narcos Y por la gente Que sufre Por eso yo Discuto siempre Esta cuestión ideológica Porque poner a la pobreza Como justificación De la delincuencia Es faltarle el respeto A un montón de gente Que nace en esas condiciones Y que elige Trabajar Y que todos los días Sale de su casa Como puede Porque no tiene colectivo Porque ahí no tiene cloacas Porque no tiene pavimentos Porque no le llega la luz Y que Sale A trabajar Y encima Es víctima De que en su barrio Las bandas narcos Se estén apoderando Incluso de sus casas Porque esto es lo que está sucediendo A Rosario también Empiezan a apretar a la gente Para que dejen sus lugares Para convertir esos lugares En bunca Bueno Sucede esto que sucede Los medios Durante una semana Visibilizaron Lo que estamos viviendo Y la verdad Que acá no cambió Absolutamente nada A mí me escriben Por las redes sociales Y me dicen Algunos gendarmes Caminan durante el día Pero después no pasa nada Y esto Acá sigue todo igual Y de hecho Los números Indican Que en Rosario Siguen habiendo muertos Y hoy llegamos A más de 80 muertos En todo el departamento Rosario Que es La verdad Un número Que asunto Renata Para ir finalizando En algún momento Se va a tener Que empezar A profundizar más En la cuestión De estos artistas Los gastos millonarios Y que después Se descubren Relaciones con los narcos Hay Toda una movida Detrás De los cuales Muchos Sacan Rédito De este tipo De personajes Como elegante ¿Qué sentís vos Como Rosarina Ahora enterándote De la relación De elegante Con los monos Cuando te acordás De la foto Con Alberto Porque una foto En política Bueno, vos lo sabes bien No es casual Mira A mí la verdad Que yo no siento nada Porque no me extraña En absoluto Lo que vimos Yo no esperaba nada Del gobierno De Alberto Fernández Y de Cristina Fernández Hay que decirlo Porque parece Que después Este gobierno Es solo de Alberto También es el gobierno De Cristina Y también es el gobierno Que sabíamos abiertamente Que le iba a abrir las puertas Nuevamente al narcotráfico Que iba a generar Que se generara más violencia Nosotros acá en Rosario Lo decíamos En esa campaña Esto no es Solo Una banalidad De que estamos Diciendo Se viene Se viene el kirchnerismo Recargado Porque era solo Un eslogan De campaña Quienes Trabajamos toda la vida Y que surgimos En mi caso Soy de la generación Que surge En política En contra del kirchnerismo Yo empiezo A militar A mis 22 años Que fue en el momento Que empieza a surgir Después de la crisis De 2001 El kirchnerismo En la Argentina Con Néstor Kirchner En la elección En el 2003 No nos extraña En absoluto Que esto iba a pasar El tema era Bueno Que iba a suceder En la ciudad de Rosario Porque nosotros Estábamos trabajando Con Patricia Bullrich Como ministra de seguridad En un programa Y en una Política pública De combatir El narcotráfico En ese momento Patricia Bullrich Tomó una decisión Muy firme Y en Rosario Y en la provincia De Santa Fe No, pero en Rosario Específicamente Se empezó a ver Como empezó A bajar el delito Y como en los barrios Que estaban Con mayor índice De violencia Empieza a bajar El delito Y empieza a bajar Esa sensación También de inseguridad Porque cuando Aníbal Fernández Habla de la sensación De inseguridad Que lo analizan Y también hay una sensación De que sucede Y todos nos sentimos Inseguros Aunque vos no hayas Sufrido un hecho De inseguridad Cuando Patricia Era ministra de seguridad Íbamos a los barrios Por ejemplo El barrio municipal Que es uno de los barrios Que fue Ahí surge Surge La banda De los monos Las flores Barrio municipal Que se empieza A trabajar Con barrios seguros Los propios Vecinos Te decían Nosotros ahora Estamos pudiendo Salir a la calle Se volvieron Se volvieron El espacio público Eso sucedía Cuando se va El gobierno de Macri Viene Alberto Y con él Toda esta trupe De inoperantes O de Cómplices Cada uno se hará cargo En Rosario En Rosario Recrudece la violencia Y hoy La ciudad Está triste Toda la ciudad De Rosario Vos la caminás A partir de las 7 de la tarde Y la verdad Que no queda nadie Y no te digo En los barrios periféricos ¿Vos ves? El propio centro La peatonal de Rosario La zona del monumento La gente tiene miedo Ya dejó de salir a la calle Dejó de hacer Sus actividades principales Entonces A mí Me genera Más bronca No lo que hace Alberto Porque de alerta no es pero nada Me genera mucha bronca Que los políticos Que viven en esta ciudad Los políticos Que representan A los rosarinos Sean Tan irresponsables De no ponerse La altura De las circunstancias De lo que Rosario necesita Y que hoy Están ocupando Bancas en el consejo municipal Y que de lo único Que se ocupan Es de Banalizar Eh La La violencia Porque siguen hablando Hoy el eslogan de Ciudad Futura Es Ciudad sin miedo A mí que me digan Cómo van a construir Una ciudad sin miedo Si nosotros no combatimos El narcotráfico ¿Qué le vamos a tirar? Grullas Como tiraba el candidato Que es el intendente actual El candidato de internet En ese momento Que decía que Rosario tenía que ir A un camino De paz Y se entregaba una grulla ¿Con eso vamos a Combatir el narcotráfico? Bueno Yo lo que digo es Hay que ser Cargo y responsable De lo que sucede En la ciudad de Rosario Mientras muchos Lo decíamos hace mucho tiempo Y nos tildaban De fachos Nos tiraban Nos tindaban De la derecha Nos tindaban Que nosotros éramos Matanegro Eso era todo Lo que nos decían Que la verdad A mí me tiene sin cuidado Porque nos siguen diciendo Y no me interesa Lo que digan Porque a mí Lo único que me interesa Es que Mi hija Que hoy tiene 11 años Dentro De 7, 8 años No me digan Mamá Yo de esta ciudad Me voy Y yo me voy De la Argentina Es por lo único Que yo voy a trabajar Por Ana Que es mi hija Y por todos Los chicos Que veo En mi hija Pero ahí El narco político Que tiene que hacerse Responsable Y principalmente Los que Por su posición Ideológica Por su Vínculo En algún punto De trabajo Generan O fomentan Que esto No vaya A un camino De resolución Por eso Me parece Que es importante Lo que va a suceder Este año En las elecciones Que se vienen Porque es la única Esperanza que nos queda Renata Agradecerte Este tiempo Y vos sabés Te lo he dicho A un chance Por privado El trabajo Que estás haciendo Es admirable No solo el tuyo Sino el de varios más Porque no son Muchos Los que se plantan Como te plantas vos Y como te venís Plantando Desde hace rato Ganes o pierdas Una elección Más allá de eso Digo Como Rosalina Te venís planteando Plantando A todos estos temas No solo Al tema narcotráfico Sino el tema Trapito El tema de inseguridad En la toma De terreno En Rosario Son muchos Los puntos Yo la verdad Espero que en estas elecciones El rosarino promedio No los fanáticos Pero si el rosarino promedio Piense Piense dos segundos Antes de meter el voto Porque esto ya es una locura Que hoy estemos hablando De que un pseudoartista Fue calardonado En el consejo municipal Tiene vínculos Con el narcotráfico Y que los concejales Hayan perdido el tiempo En distinguir A un tipo Que hace joda A la delincuencia Es una locura O sea Estamos Perdón No voy a utilizar Un término suez Estamos ya Más abajo Que la mierda La cara mierda Y más abajo Venimos nosotros Es una locura Por eso yo Espero que realmente La dirigencia política Coherente De la cual Sé que sos parte Se pongan los pantalones Y que el rosarino promedio Tome cartas en el asunto Y saquen A todos estos energúmenos Dentro de las bancas Tienen que salir de las bancas Ya Mira, pero esto Yo creo que no hay más espacio Para jugar a la política No hay más lugar Porque mientras Muchos juegan a la política La política La gente En Rosario Vive con miedo Pierde la vida Porque esto no es exagerado Funciona así Lo que vos decías Una maestra Esperando al colectivo Un comerciante Que va a trabajar Una persona A la cual le roban El auto Como el oso ceja Que lo mataron Cuando estaba esperando Afuera de un hospital A su papá Que se había hecho Se iba a hacer diálisis Esto sucede En la ciudad de Rosario Entonces Mientras siguen jugando A la política Progre Cool De los chicos De Che Guevara Del subdesarrollo Nosotros Vivimos todo lo que vivimos Entonces Me parece que Es fundamental Que en estas elecciones Tomemos conciencia De que tenemos que ir camino A una transformación Profunda y de verdad Y que tiene que ver Si yo doy la batalla Ideológica y cultural Tiene que ver con lo ideológico Tiene que ver con lo ideológico Si no Argentina No estaría como Como está hoy Si nosotros Seguimos justificando A los delincuentes Y seguimos banalizando Que los delincuentes Son producto De la pobreza La verdad Que vamos a cerrar El diagnóstico Y las soluciones Van a estar Erradas Como vienen Estando erradas Y nosotros Lo sufrimos todos los días Y no tiene que ver Con votos Con banal O perder una elección En mi caso Yo hoy soy una ciudadana No tengo cargo público Y sin embargo Voy a seguir Como pueda Desde donde pueda Diciendo lo que pienso Más allá De que me tilden De lo que me tilden Porque lo que hay que tener Hoy Es mucho coraje Y mucha decisión Para ir A construir Una ciudad distinta Porque yo quiero Que mi hija No se vaya del país Ese es mi mensaje Y espero que todos Los que tengan ganas De dar esta batalla Se sumen a hacerlo Desde el lugar Que puedan hacerlo Y básicamente Desde el lugar De ciudadanos Porque ir a poner Un voto En libertad Lleva una responsabilidad Que es Bueno Hacernos responsables A quien estamos votando Y también por otro lado Exigirle a Que le ponemos el voto Responsabilidad de gestión Renata Muchísimas gracias Por tu tiempo No, gracias a vos Te mando un beso Y gracias por el espacio Como siempre Bueno Ahí pasaba Renata Girotti Dirigente Rosarina Dando Su visión Y explicación De este Mamarracho Que se acaba De conocer Elegante Y los vínculos Con el narcotráfico En una ciudad Sitiada Por el narcotráfico O sea Mientras En Rosario Matan Una docente Que espera un colectivo Un pibe Que va a la facultad Matan Un padre Que va a buscar A su hijo En escuela Matan A un comerciante Un grupo De concejales Distingue A elegante Y elegante Al sin Cuando uno se entera Está vinculado Con los narcotraficantes Que matan A esa gente Casualidad Mis queridos amigos Nada Nada es casualidad En Argentina A ver cuando Lo van a entender No pero lo que pasa Es que No no Solo Los datos No te puedes pelear Con los datos No te puedes pelear Con la realidad Esto se Tiene que terminar Como O sea Se tiene Que terminar Y espero Que los rosarinos Tomen conciencia De quienes Fueron Los concejales Que se abstuvieron Y quienes Dieron La distinción Adiante Un Artista Con Las dos Muy fuertes Con el Narcotráfico Rosarino Buenas tardes Buenas tardes